Lo que estoy muy preocupado por Flor, que no puede, si no está el televisor, el múltiplo de 5, no puede avanzar en su vida. Me joder. Tiene que estar en 5, en 10, en 15. Bueno, todos tenemos problemas. No, sí. Un toque, toque, ¿no? Eso sería un toque. Queremos resolver el suyo. No sé por qué, no sé. Lo solucioné, compramos una tele que va llenando los cuadraditos a medida que sube el volumen. Ah, hasta ese punto. Compremos una que no tenga números. Sí. No sé por qué, y además es un problema porque en general en 20 está bajo, en 25 está muy fuerte y lo ideal es 23. Y no da 23. Y no puedo. No, no sé, no puedo. No da 23. Pero de verdad, puede estar dormida todo. Mirá a ver a dónde está el volumen y lo pone 20 o 25. Es posta, ¿eh? Es posta. Lo que también me asombra de Flor es que... Ah, te diré, está bien. Hasta los 8 años. Me agarraste de punta a mí. No, no, ya voy a pasar con los caballeros. Pero me llamó mucho que hasta los 8 años usted pensó que era francesa. ¿Cómo? Es que es muy bueno esto. Pero arrancamos para hacerme quedar más. No, pero es buena. Es muy buena. Es muy bien ligado. Es muy buena. Hola, por favor. Es muy buena data. Contale a Carlos. A mí no me lo cuente. Tenía sentido con 8 años. Bueno, no sé si 8, pero con 6 podríamos tener sentido. Con 15. Qué diferencia. Nací en el hospital francés. Pongamos 5, así le queda el múltiplo. Nací en el hospital francés y para mí yo era francesa. O sea... No. Una vez me lo preguntó y dije, yo nací en el hospital francés. Vos nací en el hospital español, italiano, alemán. Claro, vos sos español, vos sos italiano. Listo, éramos todos cada uno. O sea, que usted fue francesa, en su cabeza fue francesa hasta los 7, 8 años. Sí. Bueno, le pasó, contó acá el gran Donald, las olas y el viento, sucundum, sucundum. Que él creía, como nació el 9 de julio, acá su día patria, el día de la independencia argentina. Sí, claro. Pasó a los granaderos todo y él la puerta... Y él creía que le festejaban el cumpleaños a él con los granaderos. Hasta los 5 o 6 años creyó que era por él la fiesta. Hasta que le dijeron... Hay que mantenérsela. Hasta que... Hasta que venga el proveedor. Se enteró a los 39 años después. No es por vos. No es por vos. Bueno, muy bien, Flor, la dejamos y vamos a pasar a un hombre... Gracias. ...que es un excelente chef. Bueno. ¿Ah, sí? Dice acá. Bueno, ahí dice. Que lo pruebe. Eh, qué sé yo, dorada la sal, por ejemplo. Tranca. Eso está bueno, sí. Tranca. Uy, está muy bien. ¿Cómo es eso? Decime, ¿qué es eso? Tranquilo. Un fardo, cuéntame, un fardo este, ¿qué es eso? Tranca. Tranca es tranquilo. Tranca es tranquilo. No. Tranquilo, bien. Es otra cosa, tranca. Para mí es mandarse la... ¿Tranca es otra cosa? Claro. ¿Tranca es otra cosa? ¿Tranca es otra cosa? ¿Qué es la tranca? Queremos saber qué es tranca. Lo que pasa es que los extranjeros... La tranca es el instrumento masculino. Es buena, yo la he visto. Por las dudas no digan más. No digan más, tranca. No vayas a Venezuela y digas tranca. Tranca para... Van a aparecer 20 tracos. Escúcheme, ¿cómo un venezolano imaginó usted que se iba a terminar casando en Letonia? No, para nada. Imagínate, y lo más fuerte fue, que fue súper sentimental. ¿Su mujer es de Letonia? Ella es de Venezuela, pero su familia es de Letonia. Y viven en Letonia sus papás, o sea, mis suegros, los abuelos, todos vivían allá. Y entonces fuimos a Letonia, nos casamos ahí porque es una ciudad bella, o sea, rica, es preciosa, Letonia y tal. Y bueno, y también para salir un poco de la locura de España y tal. Y venga, vamos allí, cambiamos, está toda la familia allí. Más barato todo, no sé qué hacemos. Venga, una cosa... Me gustó más barato en Letonia. Sí, sí. Y aparte... Me voy a analizar. Y aparte, menos invitado, no, no. Menos compromiso. Sí, menos compromiso. Bueno, al final era también por la boda civil, ¿no? Entonces, bueno, estaban todos llenos de letones. No, eso no, ese es el bautizo. Y sí. El bautizo del peque, sí. Estamos poniéndolo así. No, no, no. Bueno, entonces... Está bien que Letonia esté lleno de letones, continúe. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? Imagínate, yo no entendí, o sea, pude haber... Tal vez entendí, hola, ¿cómo estás? O sea, usted se casó sin saber qué decía. Yo no supe, dijo, está dejando todo, lo dejó todo. Sí, yo no sé qué dijeron. Me podían haber declarado la guerra que usted decía, sí quiero, sí quiero. Total, vamos a matar a tu madre. No sé, cualquier cosa. Y yo, ah, yo emocionado, llorando, ¿eh? Yo lloraba, era su casamiento. Claro, pero estaba llorando el del susto. Imaginando todo lo... ¿De dónde me metí? Pero fue bonito, luego fue bonito porque fue una boda diferente. Tienen costumbres completamente diferentes a los otros. A ver, uno o dos. Y una, por ejemplo, un detalle muy bonito que es que estaba mi madre, estaba mi suegra, entonces dijeron, eh, antes de, hicieron juegos, juegos antes, o sea, cuando ya nos casó, ya habíamos, ya estábamos casados. Ya están casados. Ya estaban, empezaron juegos en la noche y tal. Y hubo un juego que era, decían, bueno, eh, tu madre es la última vez que te va a arrullar como un niño. ¿Cómo es eso? Sí. Y a ella también, ¿no? Y somos dos tarajayos, ya tenemos nuestra edad. Y entonces mi mamá me cargaba, me tenía que cargar. O sea, según los letones, casi la reviento, casi se cae. Tenía que cargar como un niño y hacerme así. Mi mamá con tacones, sí, no podía, no me mantuvo, nos sentamos, me caí. Bueno, un desastre. Luego también había otra cosa que eso me asustó un poquito más, porque era un plato, era un plato de, una porcelana, y entonces de repente dice, vamos a, cogemos la porcelana y cuando yo, ah, yo agarro a mi esposa, la cargo, y cuando ella está, está cargada en mis brazos, colgando, colgando, colgando ahí, yo paso y tengo que pegar un salto en el plato, y dependiendo de que como quede roto, son los hijos que vamos a tener. Misores de pedazos. ¡17 pedazos! Anda, eso es una locura. Pero así no hay letón, no hay letón que aguante. ¿Cuánto se rompe el plato? No, no, no. ¿La wedding planner, letona? Me encantó, me encantó. Tenemos una foto de una más y ya voy con usted, nos va a salvar. No va a pasar nada. Una foto sublime de Carlos, porque dice que a las chicas le tienen muchas prendas íntimas en el escenario. Tiene una foto que está muy buena, que ilustra este momento, ¿no? Esta. Mirá qué fotón. Fuera y joda es un fotón. Está buena, está buena. ¿Quién sacó esa foto? Ni idea, está buena. ¿Apareció en redes sociales? Está buena, ¿eh? O sea, este dice, ¿qué tal, cómo te va? ¿De qué laburas de esto? Eso es 95, sí. Pregunta, pregunta, ¿está viendo la marca? No, 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 no. No, 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 no. Subo buscando tres, cuatro canciones. Son unas gafas gigantes. Entonces mi esposa me pregunta, ¿qué es eso? Yo no, unas gafas grandes. No sé, muy actuales. Ahora, la chica que quedó sin eso. No, era enorme. Un montón, había. Enorme. Sí, ahí hubo. Era grande. Era enorme. Le pegó a alguien. Hablando en tren de fanáticos, ¿no? Tripa tuvo lo suyo porque se le colgaron unas fanáticas para verlo. Creo que era época Mambrú, corríjame, hasta el uso. Hoy no, hoy no se cuelga. Tengo que pagar para que se le cuelgue. Tiene que pagar para que se le cuelgue. No, no es para nada. Época Mambrú, séptimo piso, colgada. Sí, era un tercer piso. Ya le agregamos cuatro, era emociva. Era un tercer piso por escalera en un hotel conocido de MDP, el Costa Calán. Y parece que una de las chicas hizo como la escalera de servicio y se colgó a la ventana y empezó a golpear. Y yo estaba con Manu, con el de Rastas, y no entendíamos qué era. Y abrimos y había una nena, una nena, literal, 12, 15, no sé, golpeando la ventana y tuvimos que llamar al seguridad porque si la abríamos nosotros y ella entraba, no, más allá de que estaba en peligro su vida. Si ustedes abrían, la chica moría. No, no, si abríamos y nos encontrabas con una menor, era doble problema. Era doble kilo. Tuvimos que llamar al seguridad, tuvo que venir. Yo no toqué nada, se cayó suelo. Le abrió, le abrió él, hicimos así. Claro, claro. Escúcheme, época Mambrú, lo paraba la policía y usted decía, ¿sabes quién soy yo? Era así esa, ¿no? Sí. Mambrú la rompía. Mambrú era como un grupo muy popular, digamos como el tercer mundo del Backstreet. Era como menudo Backstreet Boys, los parchísimos. Lo tuve, yo estuve, yo estuve en uno de esos. Ponele. Yo vengo, vengo de esos, vengo de esos. Bueno, bueno, por eso. Bailábamos peor que los Backstreet Boys.